Arquitectos y arquitectas del mundo, futuros arquitectos, este vídeo va dedicado a vosotros y vosotras, y vosotres también. Hoy toca ver fails de arquitectura, toca ver cómo hay arquitectos sueltos en este mundo que la están cagando continuamente. Número 1 Llegas a tu casa, te estás cagando, vas al váter, no llegas, no llegas, a medio camino te cagas. Como te dé un apretón o algo, en lo que estás yendo al váter te has cagado, lo siento. A ver, que si eres una persona que va mucho al baño durante el día, se te van a poner unas piernas, unas piernas gordas. ¿Y tú qué? ¿A qué te dedicas? ¿Haces atletismo? Pues yo cago cuatro veces al día. Muy bonito el váter, vamos con el número 2. Hostia, esto es peligroso, eh. Cuidado con esta foto, cuidado con esta imagen. Yo no me fiaría mucho de venirme a la terraza de esta casa, bueno, de este piso, si te apetece tomar el sol o algo, ¿qué? Te vienes ahí y te sientas ahí, en esa estructura. Tú me estás diciendo que me tengo que fiar de sentarme ahí. Eso se cae. Espero que esté construido en un primero, ¿no? Por si un día se cae, que la persona que se ha sentado ahí, que no se mate. Yo voy a comprar un piso, me enseñan las fotos del piso. Veo que el piso es este, lo siento mucho, no me lo pongas, no quiero ninguno. Número 3. Si no creías en las películas de terror, aquí te pongo la cocina del terror, porque esto es una cocina. Es una cocina con intento de baño, eh. Es una cocina donde el arquitecto dijo, espérate, estoy inspirado, vamos a hacer algo guapo. Aquí tú te puedes cocinar lo que quieras y, bueno, que si estás ahí cocinando y te apetece cagar, cagas. Se te mezcla el olor del potaje y de lo que hayas echado en ese váter, luego ya la comida puede ser horrible, eh. A ver, fuera bromas. Está muy bien aprovechado el váter, yo no quepo aquí, yo no quepo, yo por aquí no paso. Yo por ahí no paso. No, no, por favor. Bueno, espérate, que yo me estoy riendo, pero es que mi cuarto de baño un poco más y la lavadora está dentro de la ducha. Yo alquilé este piso, cuando llegué tenía que poner una lavadora en algún sitio. Cuando vi que no había hueco para la lavadora, o sea, el hueco que había era nada. Yo estoy cagando y estoy oprimido en mi cuarto de baño. Se hubiera una foto al Instagram, así que veniros pa'l Insta. Estoy yo en el váter sentado, tengo... ¿Me puedo lavar los dientes si quiero? Sin levantarme. Y al lado tengo la lavadora. No está mal, podría ser peor como esta foto que hay... Esto es un peligro. Os recuerdo que las lavadoras van conectadas a la luz. O sea, tú te estás duchando como salten un par de gotas de agua o como se te caiga esto a tomar por cul... Número 5. Dos sillones, un sofá y una mesita, pero no es lo más cómodo del mundo esto. Ponerle un cojín, aunque sea, ¿vale? Que está arquitectónicamente, es lo más bonito que vais a ver hoy. Pero podríais haber acabado, yo qué sé, poniéndole un cojín, poniéndole un algo. Tú es que te sientas ahí, que partes el culo. Te sientas ahí y tienes que pedir una cadera por Amazon. Tú no puedes sentarte ahí a tomarte un café, a ver la tele. ¿Quién ha inventado esta mierda? Yo creo que el propio constructor no ha probado sus propios muebles. Ha dicho, no, no. Bueno, ya hemos acabado, nos vamos, chicos. Tú imagínate, esto tiene que ser la típica casa antigua que está en mitad de una ciudad, ¿no? Que tiene varias plantas y en sí todo el edificio pertenecía a una casa, pero han decidido hacer varios pisos. No quiero saber cómo está el otro lado, que por cierto, muy feo el remate. El remate les ha quedado feísimo. Vale que has puesto una puerta y has conseguido generar un nuevo piso y lo puedes alquilar y ganarte unos dineritos. Pero qué feo, qué feura se está. Espero que por dentro esté bonito. Viendo la antigua puerta de madera dentro, dentro del piso, tenía que vivir la niña del exorcista mínimo. No quiero saber qué ha pasado. No quiero saber cómo esa bicicleta ha acabado ahí arriba. Quiero pensar que la persona que iba montada en la bicicleta iba a una gran velocidad y de la velocidad que iba se fusionó con el cemento. Otra explicación no hay. V, ¿puede ser que cuando estaban construyendo la pared de cemento pusieron la bici? Sí, puede ser, pero prefiero la primera opción, la del niño estampándose ahí contra el cemento. Madre de Dios santísima, por favor, no permitas a la persona que ha construido esto seguir viviendo. El espacio está aprovechado al 200%, pero te digo una cosa, han instalado la lavadora del revés. ¿Tú por aquí cómo metes la ropa? Ahora mismo llegas aquí con todo el cestito de la ropa sucia y dices, oye, que nos hemos equivocado. Ah, bueno, bueno, no, no, no. A ver, por el otro lado, por el otro lado está muy bonito, ¿no? Parece que está ahí integrado, parece el futuro. Claro, tú vas a cagar y no te dan ganas de cagar, pero tú al igual te vienes aquí a poner la lavadora, a ducharte, a lo que sea, y bueno, ves el cuarto de baño bonito. No lo veo tan mal, ¿no? En mi opinión. Espero que aquí dentro, dentro de esta habitación, haya otro váter. Esperemos. Y me quejaba yo del váter ese que estaba dentro del armario. Mira este retrete, míralo en el suelo. Esto es horrible, o sea, y es que está en la cocina. Bueno, si te sale algo mal y quieres tirarlo, lo tienes fácil. Pero esto es muy asqueroso, ¿no? O sea, tú vienes aquí, vienes a mear. Mensaje para los hombres, mensaje para el patriarcado. Cuando meas de pie, quieras o no, hay gotas que saltan, hay gotas que vuelan. Tú estás ahí cocinando el cocido y al igual, si te pones a mear, si viene algún familiar a mear, el cocido pilla condimento, ¿no? El cocido, ya sabéis por dónde voy. Y este otro, me encanta cómo aprovechan el espacio de la cocina, ¿no? Han construido aquí unas escaleras, que bueno, aquí te tropiezas y te das con este pico, con este pico, con este pico. Te tropiezas por esas escaleras y vivo no sales. Subes aquí y aquí tienes el váter, ¿no? Puedes estar ahí controlando el pollo en el horno mientras estás soltando otro pollo. Esto es increíble. No, no me seáis cutres. Era más difícil recortar el trozo de pared para evitar que tapone los interruptores que coger el interruptor y moverlo a otro sitio. Yo creo que era más fácil la de mover el interruptor, ¿no? Creo, creo. No soy muy listo. Yo tengo la ESO de milagro porque me obligaron, pero es que creo que es más sencillo la otra opción, ¿no? Aquí que nadie intente encontrarle la explicación. Este pestillo me encanta, ¿no? Seguridad 100%. Dentro de la habitación pues estaría la hija y diría, oye, papá, mamá, ponme un pestillo en la habitación que quiero hacer cosas sin que nadie entre. Quiero hacer deberes. El padre diría, vale, ¿quieres pestillo? Toma, toma pestillo. Perfecto. Seguridad máxima, seguridad antiladrones. Aquí no puede entrar nadie. No me jodas, Manuel, que me has construido aquí. Me habéis recortado el trozo de váter para que quepan el trozo del cuarto de baño. Es increíble. Es una obra de arte. O sea, yo lo veo. Me parece magnífico, ¿eh? Tú te ríes, pero si mi familia hubiera hecho esto, hubiera dicho mamá, papá, abuela, quien lo hubiese hecho. Sois unos genios. La primera pantalla plana del mundo. La metieron ahí contra la pared. Eso sí, si se te estropea algo de la tele, está difícil sacarlo. Pero me mola. O sea, no ocupa espacio. Las teles de antes, para quien no lo sepa, sí, llámame boomer de mierda. Para quien no lo sepa, las teles eran así. Las teles de antes no sabías dónde meterlas. Bueno, esta persona sí. Esta persona sí sabía dónde meterla. Bien, bien, bien pensado. Bien pensado construyendo esta ducha. Me gusta. Mi ducha tiene un sistema muy parecido, pero es que yo me pongo la parte esta. Yo pongo que salga el agua por aquí y cae mal. Cae muy flojita. Algún arquitecto, algún fontanero que esté viendo este vídeo, ¿sabes cómo aumentar la presión de la ducha? Es que cae muy lenta el agua. Me aburro. Aquí han cogido, no sabían ya dónde meter esta parte, esta pieza de la ducha. Y han dicho, bueno, por encima del techo. Me la suda todo. ¿Qué comento de aquí? Aquí el arquitecto, el constructor, en este caso, ha cogido todos los zócalos que sobraban de la casa y ha dicho, bueno, vamos a ponerlo ahí. No hace muy bien esquina, pero no está mal de todo. A ver, esta parte es redonda, ¿no? Era muy jodido de rellenar, todo hay que decirlo. A mí me hace esto un constructor. No le pago, ¿eh? No le pago hasta que me lo deje bien. No, no, por favor. Espero que alguien que esté viendo este vídeo no sea el dueño de este cuarto de baño y me esté riendo de su cuarto de baño. Cuidado cuando compréis papel de pared. Intentar, si puede ser, que coincida esta parte mejor. Pero no me pongáis el papel de pared por encima del váter. Parece buena idea, ¿no? A simple vista lo ves y dices, wow, qué buena idea. No lo hagas, no lo hagas, de verdad. Bebiendo de pajita, ok. Te presento la alcantarilla más funcional del mundo. Una alcantarilla que está construida por encima del nivel del suelo. Una alcantarilla que su único objetivo, el único objetivo de una alcantarilla es chupar el agua. No la está chupando. Ha dicho, ¿para qué chuparla? Me quedo... Bueno, esto está sonando muy mal. De verdad, al igual que en esto se gastan los presupuestos, los ayuntamientos. Un aplauso para esos políticos que gobernáis. Bueno, la que han liado aquí para poner cuatro placas solares de mierda. Tú ves esto y no hay muchas placas solares. Pero la que han liado aquí poniendo hierros para que se aguanten, ¿sabes? Queda feísimo, ¿eh? Parece el ciberpunk. Por la arquitectura estoy viendo que es una arquitectura londiniense. He visto que han puesto placas solares en una casa de Londres. Pero es que te voy a decir una cosa. En Londres el 90% de los días es nublado. Mucha energía solar no vas a ganar, chico. A ver, le han tapado la cara porque la persona que sale en la foto ha dicho, esto es muy ridículo. Aquí tiene la encimera, ¿no? Aquí puede hacer de todo, puede cocinar. Pero ¿quién ha puesto esto aquí arriba? El chaval o chavala está ahí que no ve nada. Está ahí que el mueble le tapa la cara. A ver, a mí me pasa en todas las cocinas esta situación. Para que os hagáis una idea. Pero porque soy muy alto. Esta persona no se ve muy alta, pero es que le llega muy mal esto. Le llega horrible, ¿eh? No puede ver lo que está haciendo abajo. No, no. Esto es un peligro. Esto es un peligro, pero es que tú ves esto y todo mal, ¿eh? Para que no lo sepa, aquí hay electricidad y aquí hay agua, ¿no? Supongo que es un tubo, es la típica tubería de cobre que transporta agua a la casa. Muy buena idea. Juntar agua y electricidad no es. No se lo recomiendo a nadie. No lo hagas, no lo intentes. Que a nadie se le ocurra coger un cable que está pelado y meterse ahí con él en la ducha, ¿eh? Por favor. Y este enchufe, ¿esto de dónde sale? Mi pregunta es, ¿este cable de dónde sale? Este cable le da electricidad al mundo entero, ¿no? Está conectado ahí. Si tú desconectas esto, se apaga Nueva York. Se apaga España entera. Se apaga Andorra. Así me siento yo cuando voy a una casa que el techo está abajo. Me doy... A ver, lo primero que hago es darme un cabezazo, ¿no? Para aprender que el techo está abajo. Pero es que voy a mear... Me tengo que poner así. Y a mí me ha pasado que he alquilado alguna habitación una noche en algún pueblo o algo y al despertarme, olvidarme de que el techo estaba abajo y partirme la cabeza. La persona que inventó esta casa era un hobbit mínimo. Bueno, había goteras, no sé qué había ahí en el tejado de esta casa. En vez de seguir poniendo tejas, ha decidido volcar un cubo de cemento. Ha dicho, ya verás que esto lo arreglo yo en dos segundos. En dos segundos lo ha arreglado, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero eso sí. Horrible el resultado. Suerte que la mayoría de casas el tejado ni se ve. A no ser que te compres un dron, no se va a ver este desastre. No quiero dedicarme a ser electricista que me llamen de repente de un edificio y me digan Oye, ¿qué hay una avería? Hay una avería en mi piso. ¿Cuál es tu piso? ¿Cómo encuentras la avería? Ya tienes que haber estudiado muy bien para saber qué cable tienes que tocar y cuál no. Yo toco un cable ahí ahora, ahora mismo al azar, me electrocuto. Dicen que el agua deshidrata. Dicen. Pero el vodka no. Qué desgraciada la persona que estaba quitando la nieve. Iba bien, iba muy bien. Aquí no sabemos qué le pasó. Iba borracho, lo más seguro. Empezó a girar aquí la curva, se fue hacia aquí, luego volvió y bajó por las escaleras. Y continuó con su vida. No pudo haberlo hecho aquí recto. ¿No se le ocurrió que hay gente que quiere ir recto por aquí? Hay gente que sube las escaleras y dice Oye, tengo que ir por aquí. Me voy a ir por aquí. ¿Están de moda estos enchufes? No entiendo nada. Yo voy a un centro comercial, a cualquier sitio. Me encuentro ese enchufo así, me dan ganas de quitarlo. A ver qué se apaga. Cama con calefacción interna. Esto es un peligro, ¿no? Lo vimos en vídeos pasados que esto se pone debajo del suelo. ¿A quién lo ha puesto encima de la cama? Esto es para que salga ardiendo el edificio entero. Estás ahí durmiendo y te despiertas y huele a quemado. Esto es una mierda. Bueno, aquí tienes que cagar muy duro para que tengan que instalarte un tubo así, ¿eh? Tienes que cagar bien fuerte para que te hayan tenido que hacer esta instalación en casa. Bro, yo te entiendo, de verdad. Yo te entiendo. Todo se me queda así. Todo en esta vida. Este hombre tiene que medir mínimo dos metros. Todo se le queda bajo. A ver, también te digo que aquí el fallo, yo creo que ha sido la instalación, ¿no? Que la han hecho muy baja. La podríais haber puesto un poquito más para arriba. No me mires con esa cara. Yo sé que la podríais haber elevado un poco. ¿Te puedes creer que para mí este de aquí es el que mejor está hecho? Es el mejor de todos los que hemos visto hoy. ¿Qué tienes que mear? Meas aquí. ¿Qué eres muy alto? Meas aquí arriba. Y mientras te estás lavando las manos, cae agua y se limpia. Es una obra de arte. Esto te obliga siempre a lavarte las manos, ¿no? Para que se vaya, para que se vaya el olor a meao. La persona que hizo este cuarto de baño quería una bañera sí o sí. Dijo, yo quiero bañera. No cabe. Yo quiero bañera. Pero que de verdad que no tenemos que me pongas una bañera ya. Bueno, que le pusieron la bañera, el espacio aquí. Lo bueno, ¿te puedes dar un baño? ¿Te puedes dar un bañito bien chido? Pones aquí la cabeza. Y esto, a ver, estorba, pero estorba solo a la vista, ¿eh? Tampoco nos rayemos. No está tan mal. No está tan mal, ¿sabes? Para quien no lo sepa, así se instala la calefacción para calentar el suelo. No, no, mentira, mentira. Lo hemos visto antes, cómo era la calefacción de suelo. Aquí no sé qué ha pasado. No cabía el radiador. Este era el único hueco donde cabía y ahí lo han puesto. Venga, a tomar por cul... Ahora, seriamente, ¿a alguien le parece mal esta tubería? Me parece bien, ¿no? Que hayan cogido, ya hayan desviado la trayectoria de la tubería para evitar de que si alguien va a salir por la puerta, se reviente los dientes contra la tubería. Hay imágenes que no sé por qué están en el top, pero aquí nos la ponen. Esto me parece guay. Me parece chido. Y vamos a acabar con esta lámpara. Mirad qué bonita. Qué bien le ha quedado la lámpara. Una instalación perfecta. Se les habrá caído, pero se les habrá caído ya hace un año, ¿no? Se les habrá caído la lámpara y habrán dicho, bueno, la dejamos aquí, que tampoco molesta tanto. Si en tu casa ves que hay un fallo arquitectónico y quieres enviarme una foto, adelante. Vas a salir en el próximo vídeo de fails de arquitectura. Y espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que voy a estar haciendo directos. Os dejo el link en la descripción. Y si no podéis verlo, hit al canal secundario y ahí veréis las mejores partes de los directos. Espero que os haya gustado. Recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!